Damas y damas, este clásico, Gery Kapoor, y el señor, Kendo Kapoor, ni Caricias prohibidas, me muero de ansiedad, por saber lo que haces solita en tu cuarto Tengo curiosidad, quiero ver como tocas tu cuerpo La manera de elevarte, excitarte, yo ya sé Solo déjame tocarte, bebé Pídeme que te toque también, marca mi número y se quita, le llego Invita a tu amiga y lo atrasemos el ser, ya pasamos bien y nos chequeamos luego Pídeme que te toque también, marca mi número y se quita, le llego Invita a tu amiga y lo atrasemos el ser, ya pasamos bien y nos chequeamos luego Pídeme que te toque también, marca mi número y se quita, le llego Invita a tu amiga y lo atrasemos el ser, ya pasamos bien y nos chequeamos luego Casanova, quizás el dinero le emboba, pero con detalles el amor se roba Y aquel que conquista la piel con un papel, no puede ver que el corazón es leal, pero el sentimiento no es fiel y mentira, lo material conquista pero el tiempo lo expira Lo verdadero gira en esos recuerdos que reviran y le saca una sonrisa cuando nadie la mira Luis Butón, Butini de suela roja y el árbol mas caro del mundo en corazón de otoño se queda Sin hoja porque nada vale más que un te amo al oído antes que el sueño la recoja Love and hate Pídeme que te toque también, marca mi número y se quita, le llego Invita a tu amiga y lo atrasemos el ser, la pasamos bien y nos chequeamos luego Pídeme que te toque también, marca mi número y se quita, le llego Invita a tu amiga y lo atrasemos el ser, la pasamos bien y nos chequeamos luego Hoy seré tu amante, hoy seré tu amigo, el que te da calor en las noches de frío Conozco tu cuerpo, eres mi laberinto, te haré viajar hacia un mundo distinto Mami, sé cómo tocar tu piel, soy el que te sacia la sed, déjame darte placer, robar tus labios sabor a miel Sé cómo tocar tu piel, soy el que te sacia la sed, déjame darte placer, robar tus labios sabor a miel Pídeme que te toque también, marca mi número y se quita, le llego Invita a tu amiga y lo atrasemos el ser, la pasamos bien y nos chequeamos luego Pídeme que te toque también, marca mi número y se quita, le llego Invita a tu amiga y lo atrasemos el ser, la pasamos bien y nos chequeamos luego Gery Capone, Kendo Capone, Super J, Superiority, John Isaac el abecedario, Neonasa, Ojos de Luz Y es que lo que se construye con firmeza no se derrite cuando le da a dijeros el sol Sus castillos son de plástico ¡Gracias!